La Secretaría de Salud de Florida Blanca emprendió una agresiva campaña para combatir la propagación del dengue. Inspecciones detalladas y capacitación a funcionarios hacen parte de las estrategias para luchar contra este virus. Estamos capacitando a todo el personal en salud. Ya llevamos aproximadamente más de 100 médicos y enfermeras capacitados en todas las guías y protocolos para la atención integral del paciente con el fin de que los pacientes acudan a su IPS y así poder hacer un buen manejo de esta enfermedad para evitar cualquier mortalidad. Marta Liliana Rodríguez, Secretaría de Salud, señaló que la administración ha sido acuciosa y ha actuado con prontitud para prevenir cualquier brote de la enfermedad. Con el equipo de ETB estamos realizando campañas, estamos capacitando a la comunidad y estamos haciendo caracterización e inspección en cada una de las casas con el fin de detectar en qué sitios hay un alto riesgo del vector y así poder controlarlo y poder prevenir la enfermedad. La funcionaria hizo un llamado a los florideños para que acudan a los centros médicos o EPS si sienten algunos de los síntomas comunes como son fiebre alta, malestar en los ojos, dolor de huesos y de cabeza.